¡Aplausos! ¡Aplausos! No lo intentes, no lo intentes más Ya fue la idea de terminar No lo intentes, no lo intentes más Es mejor dejarlo como estás Y a estar contigo no necesitaba más Preferiste a tus amigos, lamentas ya Y ahora me llamas otra vez ¿Qué quieres volver? Pero ahora es tarde, ya lo ves No lo intentes, no lo intentes más Ya fue la idea de terminar No lo intentes, no lo intentes más Es mejor dejarlo como estás No lo intentes, no lo intentes más ¡Aplausos! 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 No me entiendes, no me entiendes más, tuya fue la idea de terminar, no me entiendes, no me entiendes más, es mejor en el cabello, ¿cómo estás? No me entiendes, no me entiendes más, tuya fue la idea de terminar, no me entiendes, no me entiendes más, es mejor dejarlo, ¿cómo estás? Gracias.